Hoy desperté de este sueño Te podías salir y empezar a vivir Ya no vienes por mí, pero me equivoqué En mi mente corren voces Que me obligan a ver lo que nunca pude ser No quisiera salir, pero me equivoqué Otra vez me veo mucho en sueños Otra vez no necesitan voces En mi mente corren voces Que me obligan a ver lo que nunca pude ser No quisiera salir, pero me equivoqué Otra vez me veo mucho en sueños Que tal vez no necesitan voces Otra vez me veo mucho en sueños Otra vez no necesitan voces Otra vez me veo mucho en sueños Que tal vez no necesitan voces Que tal vez no necesitan voces Otra 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 vez no necesitan voces Gracias por ver el video.